si estoy sudando es porque estoy en una habitación cerrada y hace muchísimo calor, vale pero bueno, vamos a olvidar eso y hola a todos, bienvenidos un día más a mi canal y hoy estoy súper contenta porque sé que voy a grabar muchos vídeos, así que si me veis con esta camiseta, pues es que lo he grabado en el mismo día y casi después de grabar uno, grabar otro, y bueno y hoy el vídeo que os traigo es sobre este maquillaje que es el maquillaje que yo me hago a diario para verano, porque en verano no uso ni bases, ni bicrim, ni casi nada, salvo que sea un sábado o algo especial porque es que como hace tanto color y sudas pues es como si no, ¿para qué te vas a maquillar si vas a sudar y se te va a ir y se te va a correr todo? Pues eso mismo pienso yo, entonces yo no me aplico base y la verdad es que se me queda bastante bien la cara al no aplicarme nada y olvidar los labios, porque es que los labios los he pintado para que sea más bonito, vale y los labios pues o no me los pinto o simplemente me he hecho un labial y poco más y pues eso que me he puesto este para grabar y para que se vea bonito y ahora como voy a grabar más vídeos pues digo pues ya me aprovecho y me pongo este que encima es uno de color pop y así lo veis como queda en el labio así que si os gusta y queréis ver a ver lo que me hago yo que es súper sencillo y súper mega barato si lo queréis hacer pues solo tenéis que esperar que entre el vídeo y darle al like, suscribiros a mi canal y seguidme en todas mis redes sociales que las voy a poner por aquí abajo y que os quiero un montón adiós ¡Gracias! 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 Música ¡Gracias! 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 ¡Gracias!